hola mis graciosos y mis graciosas como están espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo una receta más esta vez son unas rajas de chile poblano con crema y queso para taquitos para fiesta para comer para lo que ustedes gusten los ingredientes son pocos realmente nada más lleva tantita mantequilla cebolla los chiles poblanos el queso la crema nada más y un chorrito de aceite para que no se nos queme la mantequilla ya saben y pues es muy fácil yo agregué unas rajitas también de cuarismenio pero eso va al gusto así que si quieren saber cómo lo preparo pues quédense aquí conmigo no se muevan asamos los chiles directamente en la lumbre así como ustedes ven hasta que queden todos totalmente así negritos como se ve una vez que ya están todos negritos así de esta manera los vamos a meter en una bolsa vamos a cerrarlos vamos a cerrarlos muy bien para que se suden y se puedan limpiar y todo este pellejito se les pueda quitar una vez ya asados desvenados y pelados se les quita el pellejito ya quedan así lo pican en en ahora sí que en rajitas o en cuadritos como ustedes gusten yo acá tengo unos unos este unos chiles cuarismenios en rajas pero eso es porque nosotros queremos que pique un poquito le quite la semilla y esto los voy a freír primero con mantequilla y luego ya agrego la cebolla y el chile poblano ocupo esta mantequilla gloria es la que me gusta y eso es lo que voy a hacer y eso es lo que me gusta ah 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 ¡Suscríbete! Y chicas, vean el queso, lo cortan así, en rodajitas también Y ya le apague, ya se frío bien las rajitas, se frieron bien con su cebollita Y le voy a apagar, nos esperamos a que se enfríe un poquito para agregar la crema Miren chicas, ya agregué la crema y ahora revolvemos muy bien para que se integren todos los ingredientes Si ustedes no quieren que pique, pueden omitir el chile cuarismeño que yo le puse O también lo pueden asar si gustan, así como asamos el poblano, pues también lo pueden asar Yo no lo asé para que no se le quitar el picor, este lo dejé así, así nos gusta Pero eso es cuestión de gustos, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran Rectificamos la sal, ya lo probé, no le falta, así les falta, pues le agregan un poquito de sal, revuelven bien y listo Y pues así es como quedan las rajitas con crema y queso Espero que les haya gustado el video, espero que hagan la receta Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más recetas como estas Regálame like, manita arriba por favor Y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie Bye Chau